El senador de la República, Benjamín Robles Montoya, en gira de trabajo visitó el municipio de Valle Nacional, acompañado de la diputada federal, Karina Barón Ortiz, para hacer entrega de paquetes de viviendas, así también como estufas ecológicas a militantes de la UGOCEP y la inauguración de la Torrefactora de Molienda de Café Solidario, misma que beneficiará a los productores locales, así como de algunos municipios vecinos. Sí, la verdad es que este es un proyecto que ya desde hace un buen rato venimos trabajando aquí con Karina, hoy diputada federal, con Fidel, con los compañeros, las compañeras de la UGOCEP y que pretende ser un apoyo fundamental para todos los productores, para que no haya intermediarios, para que la ganancia del esfuerzo que hacen se quede en la familia. En el tema político, el senador señaló que continuarán presentando pruebas para seguir exponiendo la corrupción que impera dentro del gobierno estatal, tal como lo hizo con el secretario de Administración, Jorge Castillo, por lo que dijo que seguirá luchando contra este sistema gubernamental, que ha sido un cáncer dentro del acontecer político oaxaqueño, en donde solo se han enriquecido unos cuantos, mientras que la mayoría vive en extrema pobreza, por lo que se veró que habrá más demandas dentro del gabinete de Gavino Cue. Esa demanda continúa, fue muy difícil conseguir pruebas, pero cuando lo logramos no dudamos en dar el primer paso y el segundo ya lo dimos contra el secretario de Administración y esto está ya en manos de la procuradora, que por cierto va al Senado el jueves a comparecer, te le voy a preguntar. ¿Existe un secreto? Pues tú dime, si esto es un secreto a voces de que la corrupción ha campeado y nosotros que hemos luchado contra la corrupción, que fue lo que dejó en la miseria de tantos años de gobiernos pristas a nuestro Estado, pues no podemos permitir que ahora en un ejercicio de democracia, en un movimiento democrático, se siga dando. Así es que vamos a seguir enfrentándola. Aseguró además que las denuncias son presentadas con pruebas contundentes de los actos de corrupción que persisten en el gobierno actual y no con simples señalamientos para aparecer en los medios y reiteró que prueba de estos actos han sido Netzahuacoyetl Salvatierra, exsecretario de CINFRA y Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de Salud, quienes fueron señalados por desvíos de recursos y tuvieron que dejar el cargo poniendo en vulnerabilidad al gobierno y su gabinete. Yo no menciono para aparecer en las notas periodísticas, yo lo que preciso son las denuncias y cuando tengo pruebas, es difícil tener las pruebas, ahorita cualquiera puede hacer señalamientos, yo los hago, es obvio la corrupción del exsecretario de CINFRA, el de Salud, pero para poder entregar una denuncia hay que recabar pruebas, yo no soy periodista y nada más hago señalamientos, tenemos que hacer pruebas, pruebas y es difícil conseguirlas. Más tarde, el senador visitó las plantaciones de Estevia en la comunidad de Paso Nuevo, La Maca, indicando que este es uno de los proyectos con iniciativa privada que más beneficia al campo, como la creación de empleos y como alternativa, luego de que los productos básicos que se cultivan mantienen un precio insostenible para el sustento del campesino. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.